Bueno 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 pues como veis vamos Como podéis ver vamos a tener que lidiar con un orgo atento desde que hicieron el cambio yo considero que con la ametralladora está demasiado bien el tío en serio está demasiado bien porque carga en nada el conquistador y recibe muchas curaciones Bueno tenemos otra parte que tampoco no nos beneficia en exceso y es que tienen un jugo la p por lo cual tengo que intentar volar no un poco mixto desde el principio o sea vamos a hacer el escondo de mamí y luego vamos a hacer algo quizá el hábito Hostia el intingue este en ese 9 también me lo encontrado y en algunas partes es muy buen medio o no sé si también lo terminamos encontrando de cari pero tienen o sea hemos tenido la fortuna de encontrarnos las dos personas que ya estoy conociendo de otras partidas pero está bien está bien nos hemos llevado a la firs blood y eso para jungla pues puede suponer terminarse el ítem mucho mucho pero mucho antes Bueno pues lo dicho chicos simplemente con algo lo que tenemos que tratar de esquivar es son sus cursos que es eso que tienen el solo yo ralentizo y cuando siempre vaya a tirar el brazo alzar la w de pop y tiene una animación que tarda en ser casteada vale termina termina tardando en ser casteada y se nota la verdad es que se nota bastante que es lo que va a hacer y ahí deberían estar vuestros puntos defensivos el punto agresivo es básicamente cuando se expone contra la pared porque es que no con esta nueva ametralladora a niveles bajos aún se hace algo aguantable pero más tarde más tarde se termina haciendo inaguantable este hombre hay que hay que echarse para adelante para atrás cada vez que carga el conquistador porque si no se cura más de lo que le quitáis y bueno si se termina exponiendo a la pared creo que no es tan malo que al menos intentéis buscar un trade así le quemáis pociones y normalmente no hay muchos top laners que vengan aquí con la entrega de galletas así que deberíais de contar más vosotros que en la línea No Me acaba de me acabo Acaba de hacer una cosa bien rara que el estuneado y aún así me ha tirado el brazo De verdad ha sido súper extraño Dos flashes Y que no tengo nada y vuelven a tener todos los cooldowns Me cago en la puta de oros loco Muy normal que está rodando el velcote pero es eso mismo ellos habían conseguido volver a tener todos los cooldowns yo había gastado el más importante mío que era La W y ya nos tendríamos que retirar Por favor que no lo congele Por favor que no lo pueda congelar así voy 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 a poder volver sin gastar mi tp Y eso ya estará bien ya Ok Pues dicho esto vamos a ver Vale está bien está bien está bien se puse a mi favor así que no gasto el tp Por el momento también me interesa seguir conservando el tp para lo mira se ha llevado el lead Seguir conservando el tp para lo que puede pasar en el siguiente dragón Y me gusta En serio os digo que me está gustando mucho Ver como como se está moviendo tantísimo el velcote Es un buen tío que gestiona bien las oleadas Muy buenas derplace bienvenido de momento pues aquí estamos hemos hecho una partida con mal fita ya que me había mareado la pop y que en parte iba bastante bien y va bastante bien pero en mi equipo ha decidido a enterar después de la de tenerlo todo ganado Sia un poco triste la verdad es que esas cosas me ponen un poco triste a veces Ya es que esto Vale muy bien ya veis un poco ya veis un poco incluso que repartiendo el daño entre él y los minions yo la ametralladora está fuerte de verdad que está muy 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 fuerte se necesita muchísimo daño para neutralizar a urgot pero muchísimo y debería de guardar una vez haya puseado y haya gastado el demolix debería de guardar lo porque podría podría venir la elisa y si no viene es que está en la línea de voz aunque está muy guardado o sea no debería de estar abajo porque está muy guardado y la verían venir fácil es raro de verdad de verdad que termina siendo raro que no la veamos Nos llevamos placa empezamos a poner las wards es raro yo les voy a les voy a marcar que tengan cuidado abajo porque es que es es muy 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 raro de que no esté tomando acción es muy raro estoy lleno estoy lleno estoy lleno vale hostia vale el velcote ya se encarga de la otra es que no tengo que rabia tío se ha terminado muriendo el link porque creo que está bueno no hemos podido aportar mucho daño no hemos podido aportar mucho daño voy a perder la oleada de arriba pero bueno es que no le he podido meter suficiente daño al otro pero está bien de verdad de verdad que está bien y eso esto esto termina siendo un claro ejemplo de por qué de por qué el tp es realmente útil y no hay que ir con ignite en top porque este tipo de jugadas que entran los junglas se hacen 4 contra 4 o 4 contra 5 iniciales es muy importante tomar acción os lleváis asistencia os lleváis oro y lo más importante es que luego a veces se pueden hacer dragones aunque no ha sido el caso porque se murió el lío No llego Vale y aquí lo responsable aquí lo responsable es que ahora mismo acabo de ir a comprar o sea acabamos de hacer la jugada en bot y urgot lo que él pretende resetear o sea al menos quiere irse a la base para volver a comprar cosas si no se lo permitimos va a estar en desventaja y eso es bueno Se termina siendo bueno aunque bueno si está aquí y así no se le puede olvidar ya me viene bien tiene menos daño tiene menos objetos ya sea lo que sea es bueno este o no esté sigue siendo bueno si no viene el anise él sigue teniendo también menos objetos con lo cual el gan que es menos efectivo que es una situación de win-win como veis como veis yo siempre intento explicar un poquito las mecánicas de cómo las utiliza la gente pero se vuelve mierda se termina volviendo muy 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 descarado cuando urgot se mueve con el brazo y en verdad es termina siendo un poco fácil lo de sobre la w con poppy pero es eso prestar mucha atención a la animación del personaje prestar atención a él ahora ahora este hombre sé que no tiene manada sé que no tiene último por lo cual tengo que seguir generando presión a una expectativas de que la elisa es mira ahí está aún hay expectativas de que esta mujer esté aquí porque no debería de poderme matar no debería deberías es que el otro no tiene nada creenme no tiene nada no tiene ahora mismo este hombre no tiene nada voy para allá y para allá voy para allá esto no ha terminado de salir muy bien vale bien hemos conseguido otro flash aunque hemos gastado el nuestro o sea habéis visto habéis visto como simplemente denegando lo que era el propio back del urgot hemos conseguido una kill gracias a quien no ha podido volver o sea él se ha visto obligado a volver en el momento que no tenía maná pero no ha podido tomar acciones en la jugada esta y eso es lo bueno son lo bueno de seguir haciendo cosas en plan macro no gasto recursos del enemigo y enemigo hasta que no termina volviendo a la base no puede volver a tomar acción en ninguna participación y eso os lo juro que hasta a veces hay jugadores que están en los altos que no lo entienden hay jugadores en los altos que sólo terminan de entender que ahora yo como estoy en desventaja porque urgot ha comprado como tenemos que tomar esto bastante rápido y algo de irnos no no tranquilo tranquilo que no te lo voy a robar quiero si no te lo quiero robar pilla esto pilla esto pilla esto pilla esto porque es que me interesa quien haga las cosas rápido y luego las podemos volver volver a gestionar porque ahora mismo tengo que hacer el back y ahora pues ya está ya tenemos uno de los primeros ítems core y luego lo siguiente que se va a venir van a ser las ninjas tabi y haremos el hábito tanto para cali como para esto como para caixa eso sigue por un heraldo se han llevado un dragón de tierra a la larga termina siendo mejor el dragón si no se hace una un brutal estompeo de dos torres joder macho, pura habilidad eh están pasando cosas un poco raras en la línea de bot aunque ahora mismo no las puedo analizar porque estamos ya veis como estoy que este hombre este hombre ya tiene la ametralladora al 5 y es cuando se vuelve realmente 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 pesado cuesta mucho aguantarle al menos contra lo que es un mele cuesta muchísimo aguantar este urgot A ver el y es que debe dar a urgot debe dar a urgot es peligroso por su ulti No Acabo de liar Acabo de liar son gilipollas Son gilipollas Son gilipollas he tirado una que no iba a gastonear Luego la r tampoco no me salva de las cadenas ni tampoco no estaba cerca Ha sido una mala jugada honestamente ha sido una muy mala jugada Y él no debería tampoco de intentar hacer un all in Bueno al menos se salva porque no tiene la black cleaver pero es que con la black cleaver para fuera y te dejas sin defensas Vale bien hecho bien hecho Bien hecho me jode porque se quizá el otro se ha terminado llevando un shutdown Y esto pues os digo honestamente tirado el tp porque la calle le puede Alcanzo la calle le puede terminar haciendo una línea a un de la enerceado el humo pero aún así se puede bajar cualquier target con menos del 40% de la vida bastante fácil Y bueno chicos ya os digo es si seguís hablando entre vosotros ya no tengo problema que tengáis conversaciones entre vosotros pero voy a seguir narrando lo que estamos haciendo de acuerdo Mierda ahora él ha sido el que ha gastado el tp abajo pero es que también mi equipo ha entrado demasiado profundo O sea ayudar con el tp se puede ayudar a partir de aquí más o menos a partir de aquí a partir de aquí si pasa algo por aquí pero Tan 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 lejos ya no Y bueno por lo que dicen el isis está haciendo full ap que es lo normal ya Entonces ahora mismo con el kokun y con el burs tienen muchísimo daño Voy a priorizar subir la w porque kaise tiene saltos yumi también akali también el ise también el sato que tiene modo de araña Y me interesa Me interesa y bueno yurgo también entonces me interesa me interesa por todos los modos poder cancelarles o denegarles algo de daño en las peleas A ver puede ser que esté la elisa así que no no voy a No voy a volver a provocarlo Simplemente quería que cancelar ahí algo porque es que puede estar en los crux La elisa ahora mismo puede estar en los crux o puede estar en el azul Necesito volver a poner la ward Es que ya lo veis siempre digo jungla abajo si no se ve el otro jungla es que está arriba Esta es la típica situación en la que un top liner se queda porque ve que el otro está bajo de vida tal Acaban de matar a la cal y siguiesen para hacerla sin aparecerla en ise entonces Esto es un baiteo Si no es un baiteo pues que se largue pero es peligroso O sea ahora mismo Con la información que se dispone en el mapa es peligroso meterse a pelearse aquí Y sigues en aparecer O sea mirad mirad ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis como la muy cabrona? Contando un poquito lo que se tarda de venir hasta aquí estaba con el Urgot Estaban pegados Así que Vale Vamos a hacer No, las ninja tabi Voy a hacer las ninja tabi Y esto Y así ahora ya sí que tendremos un muy pero que muy muy buen CDR Muy buenas lucio bienvenido Y bueno javi ya sabes tú poner el dibujo por el disco y ya luego te lo comentaré en cuanto pueda Esto es aquí acaban de hacer over extend O sea en el momento que Urgot ha baqueado que le hicieron ha matado por aquí tal ellos ya se deberían de haber ido otras tomar el dragón o algo así porque no Además han visto que iba ha quedado arriba Han visto que iba ha quedado arriba y no bueno no hay tpea por lo tanto no se puede asistir a ese tipo de jugadas A ver él y tiene bastante vida No, 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 no lo voy a forzar esto tiene bastante vida pero poder ahí ahí eso eso es a lo que quería llegar Tiene suficiente vida como para que evitemos que se hagan el dragón y que ahora mismo también hayan ayudados a esa señora Si es que no, la Kali no me va a poder matar Ahora mismo yo no es que tenga miedo de la Kali pero tengo miedo de la información del resto Vale, entonces vamos a hacer aquí esto Vamos a llevarnos bien el dragón y luego vamos a poseer bot No tengo nada en contra de ellos pero la verdad es que me encantan los buffos que dan De hecho el buffo de dragón azul va muy bien para estar split pusheando si no tenéis una Warmo Viene, de verdad, viene muy bien Ok Vale entonces acá arriba tres personas tres cuatro en medio voy a guardar por si acaso Vale es que están basculando al menos uno de ellos que está basculando y abajo Vale pues mira Hostia y el flaming chatos este también Pero cuanta gente conocida puñetas el flaming chatos este dijo en una partida que se quejaba de que le llamaban imbécil y absurdo si luego se dedicaba a flamear y a decir tonterías pero qué pasa que parece ser que me estoy encontrando con pre madre ya como muy asentadas o vaya quizá esto no es buena idea Vale No puedo no puedo no siento mucho pero no puedo no ha sido buena idea honestamente lo siento porque si no ha sido buena idea y el barzo lo ha medio arreglado pero una media arreglado si hubiera dejado más a los suyos han convertido en oro y a mí me hubiera dejado fuera hubiéramos hecho Pero no pudo ser Vamos a vaquear vamos a comprar el rastro espiritual Y vamos vamos a incentivar la toma del balón esta vez Ya os digo deberíamos deberíamos de incentivar la maldita toma del barón matando haciendo algún picapá aislado pero tenemos que hacerlo Es que está a ver tenemos una vaina que escala muy bien pero creo que la caixa e incluso en uno contra uno o en las team fights mira siendo algo mejor por la pasiva No Muy buena la iniciación del índice vamos me quito el sombrero tío me quito el sombrero porque lo ha hecho espectacularmente bien Se ha sido realmente buena y muy muy bien vista A ver está muerto su jungla si la vaina estuviera arriba o sea si la vaina en lugar de estar en bot estuviera por aquí hubiéramos podido creo que iniciar el barón ¿Cuál? Hostia tú Eso no sé si lo puede streamear aquí en tuite porque lo que le ha hecho Lo que le ha hecho la yumi Se ha quedado sin posibilidad de contestar a nada Pobrecita es demasiado débil, pobrecita Vale aquí bueno aquí nuevamente le lo ha hecho muy bien pero no Bueno yo no tenía capacidad de follow de la caixa pero sí con la delicia así que ya está pues ya estaría Toma de inhibidor y probablemente lo que habría que hacer de manera sensata es hacer un reset intentar hacer un baloncillo Y bueno yo no escucho las canciones chicos pero he intentado no poner cosas hemos vale al menos la gente viene aquí entretenerse a desenchufar un poquito de lo que viene a ser el día a día y no no pretendo aquí crear como un ambiente llamémosle así como triste oscuro negro no no creo que sea más bien de tono amarillento amarillento naranja como que a ver tenemos tenemos esto que este dragón es bueno luego para hacer una buena manera de esquivar también el coco Ha aceptado ya su destino la lista cuando la gente se queda parada es como ya acepto mi destino Así que llevarme pronto por favor Como que vale ahora si vamos a intentar vamos a intentar ahora sí con este dragón vamos a intentar hacer eso ya que la ley se está muerta ya es muy importante el menos hecho de que el jungla esté muerto y si puedo o sea Y si puedo pues lo que voy a estar haciendo es zonearlos a la cariño aguanta Ok 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 pues ni tan mal ni tan mal ni tan mal hemos mandado el Urgot a tomar por el culo hemos conseguido el varón y no se ha muerto nadie de nuestro equipo eso sí que es un varón limpio y vamos que si se han rendido no voy a decir que es de las mejores maneras de las que podéis terminar lidiando con Urgot pero arriba está o sea esta ha sido una partida representativa de cómo tenéis que estar basculando y haciendo las cosas en el mapa me ha gustado honestamente me ha gustado mucho